¡Suscríbete al canal! Me acaba de recorrer la nostalgia por el cuerpo O sea, literalmente la palabra nostalgia la tengo acá impregnada en todo el brazo Pero ustedes no la ven porque tengo manga larga Hay un juego llamado JRS Que es un fanmade FNAF que está por salir dentro de poco parece JR Igual hay muy pocos fanmade que son buenos O sea, igual este tiene buena pinta, ¿eh? Va, si es este, no sé, tiene pinta de ser como un juego indie que está así fanmade Que puede llegar a estar piola O por lo menos que te puedes pasar un toque el rato, ¿entendés? Hay juegos que no es para decir ¡Uy, qué bueno que es el juego! Sino más para pelotudear, pasar el rato y quemar el tiempo, ¿entendés? Eh... no, pero eso A ver, vamos a poner JRS Estoy re tosco, amigo, con este teclado Trader 2 ¿Cómo que Trader 2? ¿Hay un Trader 1 y un Trader 2? ¿Y por qué esto es un Trader de 22 minutos? Ah, no, es un video, es una... Ok, sería este, ¿no? Pero ¿cuándo sale? Amigo, ¿te imaginás que sale hoy? ¿Te imaginás que en serio sale hoy? No creo que me hayan baiteado I know it's been difficult This line of work certainly isn't the easiest Or the prettiest But we have a new lead on the junior's investigation Uy, una araña I just need to know if mentally you're up for the challenge Hey, tiene buena pinta, ¿eh? Claro, son como animatones creados desde cero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué vas a comer, bro? No sé, si me tomé dos cafés y tres media luna recién Te calculo que tomo directamente helado Nah, no sé qué voy a comer, bro Algo con huevo O de último algo con huevo O algo así Pero el huevo es básico El huevo es lo más importante para vivir Ah, amigo, escuchen Boludo, ayer Ayer Ves que esta persona sacó las vocales la A Ganó Y no le di nada, amigo Me debo odiar a esta persona A ver, vamos a buscarlo en el Twitch a ver qué dijo Qué forro dice una palabra cada hora Claro, porque Les explico en contexto Yo cuando me vas a ver en los retos esos No hablo tanto, boludo Y es que no puedo hablar mucho Porque si no Tenés que más o menos pensar lo que vas a decir Y pierdo pensando Imaginate si tengo que hablar rápido, boludo Se hace imposible Tipo Imaginate Y eso Y después no le di nunca la sub O el bip O el bip Vamos, se lo voy a dar ahora, a ver Voy a ver si puedo Porque la última vez No me dejaba regalar sub Y tuve que darle viva a la persona Porque no me dejaba regalar sub Porque tenía como la tarjeta bloqueada O algo así Le voy a dar viva, amigo Porque no le puedo dar sub Tengo la tarjeta bloqueada Y tengo que contactar a Twitch Y me dio una paja, boludo Porque la última vez ya lo contacté Y se supone que me tenían que haber verificado la tarjeta Para que me dejen de romper las pelotas Y pueda pagar la sub que quiera Ehm Eso A ver Para que no terminé de ver el trailer, ¿no? Amigo, no terminé de ver el trailer Y me fui a hacer otra cosa, creo O el All Hope Cuando toda la esperanza se pierde Canon hecho por un fan No, no, no Es, eh Eh, fan made Tiempo corre Uy, ¿cuándo con ese muñeco medio Balloon Boy? Re perturbador, boludo Parece Balloon Boy Versión Masacre de Texas, boludo Alto miedo eso Si te viene corriendo en la oscuridad Imaginate algo así Tipo Amigo, yo te juro Que si tendría que crear un juego de terror Lo haría re miedoso, boludo Es como que yo siento que la gente Que pueda hacer juegos de terror Re desperdicia el miedo Y la desesperación Y la tensión de un juego, boludo Lo que pasa es que no sé hacer un juego de terror No sé programador Pero amigo, si algún día yo podría hacer un juego El amigo lo haría con alto miedo Me imaginaría cosas de full terror psicodélico Y alto cagazo Ah, no les traduje, va a ver, para En el final Señal perdida Señal perdida No sé cómo traducirlo, boludo Porque esto es como Lo maldito muere O algo así Maldito muere Ah, muertes malvadas Eso Lo maldito muere Esta noche En tu cama Uy, amigo Pero tiene pinta de estar piola Tiene pinta de estar re cheto, boludo A ver, a ver, a ver Freddy Nada detectado Bonnie Lights Bueno Chica Y tiene un círculo Ríos raros Luces parpadeando Y un movimiento extraño Balloon baby No sé qué escribir Foxy ¿Cómo? Twitch ¿Cómo? Twitch ¿Hace directo en Twitch? Foxy Shooter ¿Esto es Future? Algo está siendo construido por los animatrónicos Puppet What a big cock Algo grande pero nada pasó Chica está casada ¿Se casó? No sé si dice eso, boludo Pero yo lo translate muy literal, boludo Yo lo Lo traduzco muy literal 2021 ¿Cómo que 2021? Amigo, ¿ya salió o no salió? Bajo construcción, dice I'm sorry Eh, no, pero todavía no No Todavía no Cosa, ¿no? No salió, ¿no? Pero ¿por qué decía 2021? Me comió el bait Bueno, pero cuando salga lo jugamos, amigo Que tiene pinta de estar muy piola ¿Qué es una idea, amigo? Yo pensaba Yo pensaba Hacer una nueva intro para YouTube, boludo Yo pensaba hacer una nueva intro para YouTube Que recomiende de alguna forma mi Twitch ¿Entendés? Entonces a lo mejor puedo poner A uno de los personajes a los que le iba a pedir el doblaje A ver, son actores de doblaje que trabajan de eso O sea, da igual si pasaron seis meses Desde que los contacté Yo creo que de todas formas pueden llegar a contestar, ¿entendés? ¿No estaría piola fusionar parte de la intro con eso? Corte, no sé, por ejemplo Que en la intro se vea mi canal de Twitch Corte así En la intro se vea así Mi canal de Twitch Y que en realidad que esté yo hablando Así en Twitch Que esté Naruto, ¿entendés? Por ejemplo O así ¿No estaría piola, amigo? Como para la cosa de Como para la cosa de intro de YouTube, boludo Estaría God Tipo No sé cómo explicarlo Pero una intro En la que se muestra La página de Twitch Y en el directo Que diga live Y todo Que simule que estoy en directo Y que aparezca Naruto, ¿entendés? Haciendo algo Como que recomendando lo de eso ¿Entendés? Estaría re piola, amigo Estaría muy cheto eso, ¿no? O sea, sería cortito Porque piensen que es algo Que lo voy a repetir En todos los videos del canal Hay veces que no da a quemar algo A no ser que esté muy piola O que diga algo en específico Cortito Corte de 4 segundos O 3 segundos Que sea chill Como para la intro Del canal de YouTube ¿Entendés? Estaría piola, amigo Estaría re cheto Me gustaría pensar algo piola para eso Amigo, lo quiero mover Quiero mover Bueno, ya lo digo, amigo Porque ya re murió eso Resulta que, ¿se acuerdan? Que yo tenía lo de la recomendación De la sub y todo eso Y hacía el re misterio De quién iban a ser Los dobladores Que yo estaba contactando Y todo para hacer eso Eran Naruto y Kakashi O sea, yo tengo a Sasuke Que decía Suscribite al canal De Robles Con Twitch Prime Que esto que el otro Y los otros que iban a ser Eran Naruto y Kakashi Entonces a lo mejor Puedo combinar a Naruto Y a Kakashi Para lo de Twitch, amigo Y puedo estar re piola, amigo Ahora me quedé maquinando eso, boludo La cosa es que por ahí También es algo que quiero usar Es una intro Que a lo mejor también voy a usar En RobSpam Y eso, ¿entendés? En RobSpam También la quiero usar A la intro O sea, quiero que sea una intro En general para usar En los videos de YouTube En general Tipo, lo de Robles El canal principal Y lo de RobSpam también Excepto los de Counter Porque Lo del tema de Counter Yo creo que es aparte Y hace que sea Corte Como que obviamente No juego Counter En todos los streams Por eso no hago hincapié A Twitch En los streaming O sea, en los directos En los videos de Counter Porque tipo No juego Counter En todos los directos Y claramente Si alguien viene De consumir todos los videos de Counter Y quiere que juegue al Counter En el directo No siempre lo hago O cuando pinta el momento Lo hago contenido de Counter ¿Cómo sería la intro? ¿Cómo? Podría ser una frase Tipo esa que dice Llegó la diversión ¿Viste? No sé ¿De qué? ¿De qué es? ¿Qué? ¿De qué es? Que dice Llegó la diversión Pero no tiene que ser algo Full dibujo animado Re cringe, boludo Bueno, pero Algo así, ¿entendés? Como que sea una frase Es de Tarzán eso, boludo Es de Tarzán ¿Querés un choclo? Hoy Tiene una frase random Que encima es una verga Y después me ofrece un choclo ¿Por qué cocinaste un choclo ahora, boludo? Ay, Dios Ay, amigo Se me cae el choclo Amigo, pero está hirviendo este choclo Puede ser así la intro Puede ser Ven este choclo Y ahí Lo electrocuta Lo hace de cenizas Y ahí dice Si no te suscribes Al canal No, porque no voy a poner Todo un spam masivo En cada intro de YouTube Tiene que ser algo que Sea piola para la intro Pero que no sea tan Spamer, boludo Ya se va a dar a entender ¿Entendés? Con que diga Directos Directos en Twitch No pondría lo de todos los días Porque hay algo Que están en mis videos de YouTube Que es esto Tipo Esto, ¿ves? Directos todos los días en Twitch Que aparece Cosa Pero esto Ya es un poco Robar Esto es estafa Porque ya no hago directos Porque ya no hago directos Todos los días O sea Cada tanto hago todos los días Y cada tanto desaparezco Porque por otros proyectos Y otras cosas Que me hace No poder streamear Todos los días Si o si Y porque hace tiempo Que vengo decidiendo Con que no hacer streaming Todos los días Para no quemarlo ¿Entendés? Y que cuando estoy Cuando prendo esta recheta Y la pasamos re piola Y todo eso ¿Entendés? Entonces esto lo quiero cambiar Por eso mi idea era cambiar la intro Amigo Porque siento que la intro Ya no dice nada ¿Entendés? Es como Empieza Y está re piola Pero siento que ya no dice No dice nada la intro ¿Entendés? Es como O sea, está recheta Pero como que no dice nada En cambio prefiero que al menos Hagamos spam de Twitch Es una verga Para comer un choclo Boludo Pero es que no hay cáncer No, es una verga Acá No me di cuenta Pero sin querer Comiendo el choclo Terminé dibujando Una pija Boludo Ah, boludo Déjame comer Tranquilo, amigo No lo suban a TikTok La concha de su madre O sea, el otro día Vi una cuenta, amigo Que hizo un coso, boludo Hay una cuenta Que hace videos re piolas Tipo Estos son los videos Que a mí me copan Cuando me hacen videos a mí Tiene un video Que es muy random ¿Qué es? Amigo, es muy random Este video, boludo Es demasiado random Hola ¿Alguien quiere papas Para el desayuno? Se fue la luz Hola Es demasiado random, amigo La ve Te juro que me desinflé De la risa Cuando lo vi por primera vez Ahora ya lo vi Por eso no me río Pero, amigo Es muy random A ver, después obviamente Tiene edits Como los típicos edits Así de las miradas Pero, tipo Está esos Y están los otros Top 5 momentos más Con Chesumar y de Robles Parte 3 Número 1 Cuando se tira un eructo Y casi dan por muerto A su micrófono Ah, pensé que era el clip De... Pensé que era el clip De que estaba así Fumando, boludo Amigo, yo no sé Como... No sé como Verga Me tiró un eructo Tan fuerte, boludo Cuando abrió la boca Más que una baiana Y Rob se cagó de miedo Creo que ya lo vimos Roli con barba No Ah, alto miedo Número 3 Cuando su hermano Tiago le puso un filtro Y él estaba re duro Dormiendo Número 4 Cuando Robles y Nia Estaban en modo otaku Él puede entrar mientras ¡Anda, curé! Me están poniendo Ustedes nerviosas Eso, eso ¿Qué ha sido eso? Me acabo de lagar Número 5 Cuando cago asusto A Robipson Si cago más que la xuxa ¡Ay, la puta que te reputa! Lucky para patch 4 Pensé que era lo de que fumaba, boludo Que ese clip es God Ese clip es Godainez ¡A ver! ¡Hijo de puta! ¡Corre, forro! ¡Gracias! Voy a intentar imitar a la perfección El pulgar ¡Ey, bastante bien! Ok, para Yo cuando voy a un concierto Y no conozco ninguna de las canciones Que está cantando Bueno, contexto Gente de YouTube Ustedes están viendo este video En YouTube Cuando yo estoy en un viaje ¿Ok? Voy a estar en un viaje Que me voy a Me voy de viaje ¿Ok? Me voy de viaje a San Francisco Y me voy de viaje Ay, pero por qué Pero Pero por qué ¿Por qué mandan ese clip? Hay escritos mensajes de advertencia Como No, detente ¡Ah! Bailaba Rop Bailaba ¿Pero por qué clipean eso? ¡Ay! ¿Cómo lo escribes, amigo? No tiene sentido A ver, es casualidad Es casualidad que Tengo el pijama en todos los clips Se traba todo esto ¡Pero se traba todo! No, alto 4K No, se cortó justo en el momento De la reacción Casi ¡No! 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 Caí a ricico ¡No! ¡No! No Gracias por ver el video.